Ustedes rapen, ustedes rapen, ustedes rapen que cuando yo diga tiempo se callan ya, eso es todo 27 hearts beat Se alegra nada, se alegra nada, 4x4, 4 salidas totalmente libres, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1 A mi nadie me la cuenta que dice que este rapero porque para mi que sus palabras hermanos son los inventantes Yo me siento que estos cuervos asesinos que solo sacan sus cuencas Porque la base revienta, dice que me jode hermano, tú no mientas Tú no pasas de ronda, ganamos esta base, por eso a mi no me tientas No me tientas, no le hagas a este bandido, ellos hermanos que yo vengo con lo divertido No es porque estoy con mi causa de vencia, porque es el tico chavo que aún es jodido Yo me voy a ganarte broda, a la firme que te pego en el cora Pelucón de mierda, mejor que te joda, a la firme que las tijeras la ven y lloran En todo lo que dices no hay nada que contradecir Tus acciones no te dan mejor persona, pero tú crees así ¿Qué pasó? Ni siquiera la clavadas en el beat Yo todavía pensando en un mundo nuevo por construir Y tú todavía pensándome en mí Mira, mi creencia está en la yeca, no en los culos, tampoco en las tetas ¡Qué boleta! ¿Qué vengas tú a decirme que descuartiza cuerpos y sacas mis cuencas? Prefiero matarme a paja toda la vida y toda una noche completa ¡Todo! ¡Hasta con una carajita que todavía no se refleja! Este es que no me gana Javi, dice que puede fugir, tranquilo que en el fin Crecen demasiadas creencias que en los dioses yo creo en mi fin Claro que sí, no sabe fluir, te voy a hacer sufrir, perra me hace reír Demasiado malo que pongas al siguiente porque rapo en asco al gil Pero tiene una buena fluidez, pero es relleno Si le pides el push like a él, migra con gogel No ha llegado hoy, no ha llegado ayer, no ha llegado mañana tampoco en el papel Yo también puedo fluir, tonto carnal, ya que vengo de tu misma tierra natal Tú misma tierra natal, pero honesto tú te vas, soy el DJ YAMU Ey, porque parece que este rapero para mí es que la base que estoy no lo clava genial Obviamente, se perdone mi argumento, porque no tiene conocimiento Porque sabe que de todos modos le gano y yo no miento Última Que trabaja, no esquina A la firma me alucina Esta es la prueba viviente que el chavo perdona la chilindrina Loco de esquina Puta de esquina Loco de esquina, tan más feo que puñete de esquina Loco de esquina, tan más feo que puñete de esquina Que suenen los esquina Loco de esquina Burau, tienen su decisión hermano Antes que nada, público, danos unos fuertes aplausos hermano Que son los cuartos de final, sueltan los agonititos de la noche Wow, 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 suelto negro A la cuesta de 3, 2, 1 Réplica Igual, 4x4, 4 salidas Un buen trap mano Salen el títete, vencia ¡Uno! ¡Uno! 1 Ahora por convenencia se juntan en la instrumentale Por favor hermanos sean reales Pero lo meto Kyle en tu team Ahora me doy cuenta de que todas son iguales Y lo peor eres tú Porque solo eres un girl Porque te apuesto que le dijiste y te voy a perdonar Y porque solo sabes mentir Solo yo sé mentir, pero no le clavas ni al beat No presumas, desiguales, multiplico el level Y como soy chamo yo te dividí Y de matarme no me gana a mí Porque de mensaje yo subo el kit Porque ya que son los emergencias Y de la emergencia se traen En esto estamos haciendo los cortes Yo soy un D.I. haciendo los cortes Más no tengo lana y corte Escuchando J.Cortez, en mi casa soy Cortez Estás en la corte, me llena el aporte Caigo al corte Ey, pelucón de mierda Cabecea, viene el corne Cada día quieres más aguante No te quitas el guante Porque quieren ir contra mí Ni siquiera somos unos buenos contrincantes ¿Quieres ir para adelante? Me hablaste del juicio, se me levanta corte No tengo buena base, pero tengo soporte Y a pesar de todo te gano y en mi norte Pero esto no es el norte Y entiendo Que por puta perdiste el norte Estás en el centro Mira Mira Si fueras buena Y tuvieras culo y teta Te lo juro que diría Que le salió una sirena Pero no sabes clavar Oye, demencia te gano solo en el track Que me coge solo este rapero Le pego a la base Con base Te pego loco Te doy ya Ey, no le clavas ni al trap Oye, algo yo te pienso explicar No es mi norte Que es cool Y estás en el centro En el centro que puedes entrar Pero no es el ciclote de hacha La firme que eres B-I-H B-H-C Yo te contagié Fijo mi caché No me ganas, oye tú No me ganas, oye hijo de pu Ya nos metimos a la Red Bull Ya perdiste B-B-N-E-K-O-Fiu-Fiu Hablas de mi físico Porque después no tienes algo más magnífico Que paso yo te dejo en estado paralítico No eres tan místico Yo tan solo veo por lo mismo Yo te gano, eso no es un algoritmo Sabes muy bien que yo sigo la frosa Eso es el efecto mariposa Tiempo 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 Epa hermano, mucho silencio Mucho silencio Fuerte los aplausos Una uña Algo público Tiempo 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 Tiempo